Un panorama imperdible para los sanjavierinos es la cumbre ranchera del amor, instancia donde cantan y bailan las canciones más populares de ritmo tropical ranchero. Y este año no será la excepción. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 Televisión están preparando muchas sorpresas para quienes asistan el día 14 de febrero. Este evento es organizado por TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 y es de carácter gratuito. Las personas no tienen que pagar nada por ver este show y a la vez también nosotros vamos a realizar concursos, vamos a hacer regalos, vamos a elegir el mejor beso, vamos a tener hartas actividades que a la gente les va a gustar muchísimo. Diversos grupos y solistas de la zona serán los encargados de hacer bailar y disfrutar al público que asista. Así que la invitación es para este viernes. Hacemos la invitación a toda la gente de San Javier y de sus alrededores, Villa Alegre, Maule, Talca, Linares para que se sumen a esta sexta versión de la Cumbre Ranchera que será acá en la Plaza de Armas de San Javier. Esto partirá a las 22.15 horas y estaremos esperándolos con muchos concursos, regalos, sorteos y a la vez también estos grandes grupos que nos acompañarán ese día. La música tropical ranchera, concursos y muchas sorpresas serán parte de las maravillas que se están preparando para esta sexta versión de la Cumbre Ranchera, la cual busca ser un espacio que permita que no solo las parejas puedan venir a disfrutar a lo grande el Día de los Enamorados.